Bueno, conversamos con, a la izquierda, Mariana Benavides, la capitana del equipo de Moravia, Diana Sainz al centro y Wendy Acosta. Bueno, un bicampeonato nacional también corona con el bicampeonato de UNCAF. Mariana, ¿qué significa esto para el grupo? Sí, la verdad es que ha sido un año bastante bueno para nosotros. Primero, boquear bicampeonas en UNCAF y bueno, ahora, culminar el año de una buena manera. ¿Dónde estuvo el secreto, Diana? Quiero que la unión de grupo y seguir trabajando, porque sabíamos que faltaban 20 minutos. Bueno, le solicitamos a todos los jugadores de Moravia y Zapriza. Wendy, ¿cómo viste la oposición de Zapriza, que ha sido la rivalidad en los últimos años? Es un buen equipo y la verdad es que eso se trata, de que se casen un campeonato de calidad, un campeonato bueno para poder hacer los compromisos que tenemos internacionales. Es un partido de calidad y yo creo que la gente lo disfruta bastante. Bueno, Mariana, aumentan las responsabilidades, porque ya ustedes tienen que defender el campeonato el próximo año, el campeonato de UNCAF. ¿Cómo se preparan para eso? Sí, exacto. Yo creo que el grupo terminó hoy bastante fuerte. Y ahora, bueno, a descansar un poco y retomar los cambios. Diana, y bueno, en lo personal, digamos, ¿qué significó para vos haber cambiado de equipo? Vamos, ¿qué encontraste en el equipo de Moravia? Bueno, primeramente una familia, porque aquí no hay individualismo. Todas corremos por todas y al final de logros de los que se han hecho en Moravia. La asociación deportiva Moravia, mi parte, en ese sector... Fuiste clave en la final, gol y asistencia. Y penal. Y penal también, coronaste, fuiste protagonista en el juego. Pues bueno, la verdad, que ha sido... El partido yo creo que nos deja todo lo que ha sido para mí este campeonato, de aciertos, de vallas, después de la aprobación de tres meses fuera, cuatro meses fuera, volver y que Moravia me acuerde de esta manera. La verdad es que es muy importante este partido. Nunca lo voy a olvidar y pues tampoco este campeonato.